Música 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 ¡Aca en todos los ángeles! ¡Eso, mi coja! ¡Eso, mi coja! ¡Eso, mi coja! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Eso, mi coja! ¡Eso, mi coja! ¡Eso, mi coja! ¡Eso, mi coja! ¡Farrillo García, que es un hombre que se curo patante! ¡También cuadranero! ¡Farrillo García! ¡Eso, mi coja! ¡Eso, mi coja! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!